29 de octubre, gran fiesta llanera con Reinaldo Arma. Aquí está el cardenalito. 15 años de Somos Venezuela. También Fernando Tomar, Ali Cabello, Justo Figueroa, Cheo Hernández Prisco, Patricia Infante, Elvis Jaime, Richard Vázquez, Ramón Oviedo y Alfonso de la Torre. Viernes 29 de octubre, Club Hispano Venezolano, Avenida Libertador frente al Metrópolis. Entradas en tiendas traqui, la nave, festejos vela y taquillas del club. Fiesta llanera con Reinaldo Armas. Aprovecha la preventa.